La Plaza Próspero Molina La obra del maestro Ariel Ramírez La Misa Criolla Con la participación como solista De Samba Quipildor El percusionista Domingo Cura Instrumentos Andinos El Cuarteto de los Andes Integrado por Norberto Pereira Tucuta Gordillo Raúl Olarte Y Rodolfo Ruiz Y el Coro Polifónico De Coquín Preside la celebración El Cura Párroco De Coquín Gustavo Crespo Hoy, como ayer, el cielo de Coquín Misterio de amor al canto Y a la patria Se abre al corazón de toda la Argentina Para transformarse en lugar de encuentro Con aquel que nos dio su palabra y su vida Con aquel que nos dio la riqueza creativa De hacer en torno a él La fiesta y la música Hoy, Coquín es Pampa y Sierra Hoy, Coquín es Mesa y es Familia Porque en nombre de todo hombre Se dispone a vivir Y donar el misterio vivo Y vivificante De Jesucristo Que en su presencia Se hace para nosotros Huella y rastro Pan y vino De la vida nueva Hermanos Hoy venimos de distintas latitudes Trayendo la expresión Que caracteriza cada una de nuestras regiones De esta Argentina Que ha sido bendecida por Dios Él, que es el alma de nuestro pueblo Nos reúne por su amor Para que quienes lo amamos Busquemos hacer su voluntad Por ello Abramos nuestro corazón A lo que quiera decirnos Y mostrarnos Para darnos cuenta De que es posible La construcción de una patria de hermanos La tarea no es fácil Pero el hombre Por su misma naturaleza Es un ser social Y sin reunión con otros No puede ni vivir Ni desarrollar sus propias cualidades Y es allí Donde nace la cultura Solo Y exclusivamente por esta Que es el cultivo de los valores Y de los bienes naturales Es donde alcanza el hombre Su verdadera y plena humanidad Para esto No estamos solos María, nuestra madre Nos acompaña Y con su ayuda Podremos ser Verdaderos hombres y mujeres Que construyan Una patria de hermanos Elevemos hoy Nuestra voz Hecha plegaria y canto Voz de nuestra fe Que nada ni nadie Pueda silenciar No estamos solos No estamos solos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Cristo, que supera todo lo que podemos pensar o desear, reine en nuestros corazones en este santo día, y permanezca para siempre con todos vosotros. En nuestra celebración, recordamos de una manera especial a todos y cada uno de los artistas que pasando por este festival ya entregaron su vida al Padre. Recordamos a los enfermos y a cada uno de aquellos que han hecho posible esta fiesta de nuestro canto, de nuestro baile. En este día, de una manera especial, recordamos al tenor José Carreras, y pedimos por la paz de nuestra patria, y por todas y cada una de nuestras necesidades e intenciones. Dispuestos ahora a vivir este misterio de amor y de fe, reconozcamos nuestros pecados para que celebremos en la alegría la presencia de Jesucristo. Acompañemos el canto, no solo con nuestra voz, sino fundamentalmente con un corazón contrito para implorar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. ¡Suscríbete! 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 Es Dios quien nos congregó aquí por medio de su Espíritu, manifestando en su Hijo su voluntad. Por ello, glorifiquemos a la fuente del amor, uniéndonos al canto de gloria. ¡Suscríbete! 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 Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas los pecados del mundo Atiendes nuestras suplicas Tú que reinas con el Padre Ten piedad de nosotros Otro Que nos da otra No, 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 no Gloria a Dios En las alturas En la tierra Pasan los hombres Pasan los hombres Que ama el Señor Gloria a Dios En las alturas En la tierra Pasan los hombres Pasan los hombres Que ama el Señor Porque tú Solo eres santo Solo tú Señor tú solo Porque tú Solo eres santo Solo tú Señor yo solo Solo altísimo Jesucristo Solo altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Concedenos Concedenos honrarte Con todo nuestro espíritu Y amar a todos los hombres Con un amor verdadero Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que siendo Dios Vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Dios Hoy nos habla Exige Que no seamos Incoherentes Que su palabra Y nuestra vida Sean una unidad Escuchemos pues La palabra de Dios Ese Dios amigo Que desea resonar En nuestro corazón Primera lectura Lectura del libro Del Deuteronomio Habló Moisés Al pueblo Diciendo El Señor Tu Dios Te suscitará Un profeta Como yo De tus hermanos A él le escucharéis Es lo que pediste Al Señor Tu Dios En el Oreb El día de la asamblea No quiero volver A escuchar La voz del Señor Mi Dios Ni quiero ver más Ese terrible incendio No quiero morir No quiero morir El Señor El Señor me respondió Tienen razón Suscitaré un profeta De entre sus hermanos Como tú Pondré mis palabras En su boca Y les dirá Lo que yo le mande A quien no escuche Las palabras Que pronuncie En mi nombre Yo le pediré cuentas Y el profeta Que tenga la arrogancia De decir en mi nombre Lo que yo no le haya mandado O hable en mi nombre De dioses extranjeros Dios es reo de muerte Hermanos Es palabra de Dios Salmo responsorial Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Ojalá escuchéis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Venid Aclamemos al Señor Demos vítores A la roca Que nos salva Entremos en su presencia Dándole gracias Vitoreándole Al son de instrumento Ojalá Escuchéis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Entrad Postrémonos Por tierra Bendiciendo Al Señor Creador Nuestro Porque Él Es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Ojalá Ojalá Escuchéis Hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Ojalá Escuchéis Hoy su voz No endurezcáis El corazón Como en Meribah Como el día de Masá En el desierto Cuando vuestros padres Me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto Mis obras Ojalá Ojalá Escuchéis Hoy su voz No endurezcáis Vuestro corazón Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Quiero que os ahorréis Preocupaciones El célibe Se preocupa De los asuntos Del Señor Buscando contentar Al Señor En cambio El casado Se preocupa De los asuntos Del mundo Buscando contentar A su mujer Y anda dividido Lo mismo La mujer Sin marido Y la soltera Se preocupan De los asuntos Del Señor Consagrándose A ellos En cuerpo Y alma En cambio La casada Se preocupa De los asuntos Del mundo Buscando contentar A su marido Os digo Todo esto Para vuestro bien No para poneros Una trampa Sino Para induciros A una causa Noble Y al trato Con el Señor Sin preocupaciones Palabra de Dios Nos ponemos de pie Para escuchar El Evangelio Aleluya, aleluya El pueblo Que habitaba En tinieblas Vio una luz Grande Y a los que habitaban En tierra Y sombra De muerte Una luz Les brilló Aleluya, aleluya El Señor Este con vosotros Proclamación Del Santo Evangelio Según San Marcos Llegó Jesús A Cafarnaún Y cuando el sábado Siguiente Fue a la sinagoga A enseñar Se quedaron Asombrados De su enseñanza Porque no enseñaba Como los letrados Sino con autoridad Estaba precisamente En la sinagoga Un hombre Que tenía Un espíritu Inmundo Y se puso A gritar ¿Qué quieres De nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido A acabar Con nosotros? Sé Quién eres El Santo De Dios Jesús Lo increpó Cállate Y sal De él El espíritu Inmundo Lo retorció Y dando Un grito Muy fuerte Salió Todos Se preguntaron Estupefactos ¿Qué es esto? Este enseñar Con autoridad Es nuevo Hasta a los espíritus Inmundos Les manda Y le obedecen Su fama Se extendió Enseguida Por todas partes Alcanzando La comarca Entera De Galileo Palabra De Dios Ojalá Escuchen Hoy su voz No endurezcan Sus corazones Con estas palabras Somos llamados En esta mañana A dirigir Toda nuestra vida Hacia esta mesa Del pan Y de la palabra Esta mesa Que en Cristo Se ha transformado En el lugar Del encuentro De los hombres Con Dios Lugar del encuentro Entre los argentinos Con aquel Que se nos hizo Próximo En cada momento Y en cada ocasión De nuestra historia Hoy Cada uno Desde su lugar Y tarea Es invitado A realizar El servicio De la escucha De quien es Con verdad La palabra Y lo queremos Hacer Como hombres De nuestro tiempo De este mundo Contemporáneo Del que no solo Somos Sus protagonistas Sino también Sus responsables Y por ello Lo queremos hacer Frente a sus desafíos En los que la realización En plenitud De nuestra auténtica Vocación humana No pocas veces Se nos va Como agua Entre las manos Como es La de vivir Y hacer vida La plena comunión Con Dios Y con los demás Y con los demás Hombres No nos es Extraño Y lo creemos Con firmeza Que vivimos Momentos De serias Dificultades En nuestra patria Nos ha tocado Enfrentar Y asumir A las mismas Y nos ha de tocar Seguir En la actitud De encontrar A cada una De ellas Sus respuestas No podemos Ignorar La poca De intereses De pequeños Y grandes sectores La ausencia De común Voluntades Firmes En el camino Que quiere llevarnos A la plena Reconciliación Nacional La crítica Permanente Aunque no siempre Abierta Para construir Y tantas Realidades Más De nuestro Hoy argentino Entre las que También Dios Se nos empieza A hacer Un algo A quien Desplazar Con lo cual Bien notamos Que escucharlo A él No nos es Un reclamo Sin embargo El hoy Nuestro No es Solo una Suma De desencuentros Entre nosotros Y de cada uno Con el señor De la historia No Eso solo No es Lo que nos Configura Como comunidad Como comunidad Nacional También Nuestra historia De ayer Y de hoy Nos habla De hombres Y mujeres Que fueron Y son llamados A tender La mano Franca Y leal Para con cada Hermano En la patria Llamados A tender La vida Para que Otros Vivan En la paz Y en la justicia En la alegría De amar El bien común De nuestra nación Y de hoy Hombres De ayer Y de hoy Con sus presencias Creyentes Y testimoniales Nos enseñaron Y enseñan A asumir Los grandes desafíos Tenemos que consolidar Al hombre argentino En su ser En su única identidad Tenemos que Reafirmar En la paz A cada una De sus instituciones Porque no solo son Eco de la palabra Del evangelio En nuestro tiempo Sino que además Y por ello mismo Están al servicio De cada habitante De este bendito país Pero Nos es Una experiencia Diaria Que no podemos Hacer este esfuerzo Solos Ni aislados Como cada uno En lo suyo No Este laborioso Esfuerzo Lo queremos Hacer entre todos Lo necesitamos Hacer entre todos Y para todos Por eso Lo queremos Realizar desde Dios Desde su iniciativa Amorosa Lo deseamos Hacer con Él Así es que En esta hora De esperanza De luminosa esperanza Nos preguntamos ¿No será esta La ocasión Privilegiada De depender El oído Atento a Jesucristo Redentor Del hombre Y del mundo ¿No será esta La hora De descubrir Como ayer Lo hicieron otros Que sin Él Que no podemos ¿Por qué excluir A este amigo Común De la mesa Fraterna De los argentinos? ¿O acaso No es cierto Que en cada Desencuentro Nuestro A Él También Hemos excluido? ¿O acaso No es cierto Que en cada Enfrentamiento Nuestro Hemos dejado De comer Juntos El mismo Pan Y ya no Hemos saboreado La misma Y común Palabra? Pero queremos Ser Una comunidad De esperanza El Padre Dios Nos sigue Agitando El corazón Y la vida En la medida De éste Darnos Como a Espigas Llenas Al profeta Por excelencia A Jesús Su Hijo En Él Hoy Nos está Hablando Ojalá Escuchen Hoy su voz No endurezcan Sus corazones Como ayer Hoy Jesucristo Nos habla Con autoridad Él es quien Dice Y hace Lo que proclama Su palabra Dirigida A cada Hombre Es palabra Que libera Del pecado Y de la muerte A cada Uno De sus Propias Esclavitudes Y nos propone Un camino De creatividad Que como Respuesta No es Otra cosa Que entender Al hombre Y a su vida No es otra cosa Que entender A cada una De las realidades Para el hombre Entender así A la economía Como una realidad Para él A la ciencia Y a la técnica Al trabajo Como lugares Donde se puede Desarrollar A este mismo Hombre En plenitud Nos propone Entender A la música Y al baile Como expresiones De nuestra libertad Creadora Y capaz De hacernos Vivir En un constante Espíritu De reencuentro Desde su palabra Jesús Nos propone La existencia De hombres Nuevos Capaces De amar Hasta la entrega De la propia vida Hombres nuevos En nuestra patria Ya nos lo han contado ¿Dónde si no están Los testimonios De un cura brochero De un ceferino Namuncurá De un mamerto Estiú De un belgrano Y de tantos De hoy Que silenciosamente Desgranan El calor De sus cuerpos El surquear De sus pasos Por forjar Desde Jesús Palabra Una vida Sostenible Una vida En la verdad Y gastada Por la verdad Que es luz Y búsqueda Hacia la plenitud Por él Hoy una vez más Se nos está lanzando Con serena confianza A la aventura Sin desmesura De construir El presente Y el futuro De auténticos valores A rastrear Los que ya están Como auténticas Semillas De él Entre nosotros Por Cristo Y en él Cada uno De nosotros Hoy tiene derecho A sentirse invitado Como siempre A la realización De la común Familia Argentina Él es Quien ha puesto Su casa En medio nuestro Su rancho Y sus cosas No son nuestros Su vida Está esparcida Como semilla En los campos Para germinar Como sabia Y fruto nuevo No nos queremos Desaprovechar Esta ocasión De congregarnos En torno A lo que nos hizo ser Y nos hará ser María La madre La madre De Jesús La madre Del hombre Nuevo Nos acompaña En el renovado Servicio De consolidarnos Como patria De hermanos María Madre Del Rosario Encostín Sal Al atajo De nuestros Desencuentros Y caminando Junto a nosotros Enséñanos A vivir La alegría De la libertad Entregada Y conquistada La alegría Del amor Que fecunda Y moja El corazón Simiente De esta nueva Cosecha Que es La Argentina Levantada Y dispuesta A resplandecer Como lucero Del alba En la amplia Pampa Del mundo Que urge Por la paz Que así sea De esta nueva